No vas a creer la cara tan bonita que tiene la número uno. ¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Para las chicas que no me conocen, ¡mucho gusto! ¡Soy Kate! Existen 10 niñas y adolescentes que han dejado al mundo sorprendidos con su belleza. Gracias a internet, las fotos de estas hermosas pequeñas se han viralizado supremamente rápido. En cuestión de días, ya eran conocidas como las niñas y adolescentes más bellas del mundo. La chica número uno tiene la cara más linda de toda la historia. Nadie la ha podido superar. ¿Estás preparada para conocer quiénes son las 10 niñas y adolescentes con la cara más bonita del mundo? ¡Comencemos! En 3, 2, 1... Número 10. Lana Grace, la pequeña de ojos verdes y cara angelical, nació el 23 de junio del 2004. Actualmente tiene 17 años. Sí, hoy es su cumpleaños. Esta hermosa mujer tiene sangre filipina, estadounidense y española. Su madre creyó oportunamente inscribirla en una agencia de modelo con tan solo 4 años, porque estaba embarazada y quería mantenerla oculta durante el día. Una increíble decisión que la ha llevado a convertirse en toda una estrella. Es una modelo fantástica que trabaja para firmas muy grandes de moda. Además apareció en el famosísimo video de la canción ¡Wick Me Up!, del fallecido DJ sueco ABC. Y gracias a su belleza es retratada por los mejores fotógrafos del mundo. Y por si fuera poco, ha firmado grandes contratos con Disney. ¿Puedes creerlo con su corta edad? Ya trabaja con Disney, se lo merece. Número 9. Lauren Blondie Hay muchas personas que creen que los hijos de las parejas interraciales siempre nacen con una belleza inigualable. Pues este es el caso de Lauren. Como puedes ver, esta pequeña tiene una gran belleza. Muchos fanáticos afirman que esta gran belleza es gracias a su madre, que es coreana, y su padre, que es canadiense. Hermosa, ¿crees que la belleza de una persona depende del país del cual son sus padres? No creo que eso sea verdad. ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión en los comentarios. Lauren Blondie nació el 16 de mayo del 2008. Actualmente tiene 13 años. Cuando tenía 4 años, esta pequeña apareció por primera vez en el programa coreano Hello Baby. En el 2012. Desde ese momento, muchos internautas coreanos la llamaron la niña coreana más hermosa del mundo. Actualmente trabaja con marcas de ropa infantil y practica taekwondo. Número 8. Jordan Riley Nació en el 2014 en Estados Unidos. Actualmente tiene 7 años. En su corta edad, esta hermosa pequeña es modelo infantil y también es actriz infantil. Fue considerada una de las niñas más hermosas de todo Estados Unidos. Apenas está dando sus pasos en el mundo de la moda. Pero ya ha logrado trabajar con grandes y famosas marcas estadounidenses. Algunas de las maravillosas características que componen su belleza son un cabello perfecto, unas cejas maravillosas y un rostro perfectamente simétrico. Si lo piensas muy bien, tiene la cara de toda una muñeca. Definitivamente es preciosa. Aunque ahora mismo no tiene tantos seguidores en las redes sociales, estoy completamente segura que tendrá un gran futuro en la moda. Número 7. Ana Pavaga Ana es una modelo infantil rusa que nació en el 2010. Actualmente tiene 11 años. Se dice que esta joven es la chica más hermosa que ha tenido Rusia en los últimos años. Ana ha sido modelo desde que tenía 3 años y ha aparecido en campañas de moda de grandes marcas. Esta pequeña princesa se hizo famosa por sus rasgos de muñeca y sus ojos verdes gris áceos. Cuando tenía solo 6 años, apareció en los titulares de varias revistas como La Niña Más Hermosa del Mundo. Esta pequeña ha protagonizado campañas publicitarias de televisión e incluso ha aparecido en algunos papeles pequeños en películas. Ella es simplemente maravillosa y se ha ganado estar en el top de las adolescentes más hermosas del mundo. Número 6. Mackenzie Foy Nació el 10 de noviembre del 2000 en los Estados Unidos. Actualmente tiene 20 años. Esta pequeña niña ha modelado desde los 4 años para varias marcas reconocidas. Mackenzie se convirtió en actriz y dejó las pasarelas tras obtener su primer papel a la edad de 12 años en la película Crefúsculo. También ha participado en varios filmes como Interestelar y tuvo su primer protagónico en la película El Cascanueces. Ahora que tiene 20 años desea producir y dirigir una cinta cinematográfica. Su mayor sueño es ganar un Oscar. Yo sé que algún día esta hermosa mujer lo va a lograr. Número 5. Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. Número 6. 2014 en nigeria actualmente esta hermosa niña tiene apenas 7 años la pequeña tiene dos hermanas homie de 7 años y jova de 10 años haré se hizo muy popular cuando un fotógrafo de bodas le tomó tres fotos y las publicó en su cuenta de instagram desde luego el fotógrafo sabía de la hermosura de la pequeña haré por eso quiso transformarla y darla a conocer al entero pero lo que jamás imaginó fue que las imágenes de la niña tuvieran un éxito tal que fuera incluso considerada la pequeña más linda sobre la faz de la tierra número 3 cristina pimenova esta hermosa niña nació el 27 de diciembre del 2005 actualmente tiene 15 años en el 2015 a los 10 años de edad la bella modelo rusa cristina fue catalogada en las redes sociales como la niña más hermosa del mundo sin duda de las cosas que más llamaron la atención de los internautas son sus hermosos ojos pero sobre todo su cabello rubio combina perfectamente con el resto de facciones sin duda todo su rostro es perfecto cada parte de él realza más su belleza con apenas 15 años ha logrado conquistar el mundo de las pasarelas y la moda a su corta edad y ha sido portada de vogue y ha desfilado para grandes marcas como armani y dulce gabbana roberto cavalli entre otros muchos opinan que cristina es demasiado pequeña para ser modelo tú qué opinas si tuvieras la oportunidad de ser modelo a los 15 años aprovecharías esta gran oportunidad déjame tu opinión en los comentarios número dos anastasia can ya se va anastasia es una modelo infantil rusa que nació el 30 de julio del 2011 actualmente tiene 10 años ella es una niña adorablemente linda con hermosos ojos azules y cabello castaño ha sido modelo para diferentes marcas de ropa infantil la linda modelo ha sido famosa en instagram cuando su madre publicó varias de sus hermosas fotos en esta red social cuando anastasia sólo tenía 6 años los medios británicos la apodaron en 2018 como la niña más más bella del mundo y es que tan sólo mirándola fijamente te puedes perder fácilmente en sus preciosos ojos azules y por si fuera poco esta hermosa niña cuenta con multitud de seguidores en su cuenta de instagram ya supera el millón de followers ahora sí lo que todos hemos estado esperando con mucha ansiedad la niña más linda de todo el mundo hasta el día de hoy es número 1 talia burk esta hermosa niña nació el 26 de agosto del 2012 en eeuu actualmente tiene 8 años su dulzura y su apariencia encantadora son las características que la convierten en la más hermosa de todo el mundo talia burk es una pequeña que guarda una gran apariencia física que guarda un gran parecido físico la nombrada niña más bella del mundo a pesar de su corta edad ya colabora con firmas importantes del mundo de la moda bueno hermosas esto fue todo por el vídeo déjame saber en los comentarios qué chica crees que es la más bella del mundo y porque se merece tener el primer lugar yo creo que la más hermosa es hare y jalana pero me gustaría saber tu opinión sabes que todos podemos mejorar la apariencia de nuestro rostro quieres tener un rostro mucho más hermoso haz clic aquí 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 y 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